¿Cuándo se habla de juventud y de renovación? Cuando se habla de juventud y de renovación, yo me preguntaría a ver si alguno de los países que va a ir al Mundial opta por ir con un seleccionado de jugadores de fútbol de la selección sub-20 o va con la selección que tiene más experiencia, que salió campeón del mundo, por ejemplo, en España, o Uruguay, que salió cuarto en Sudáfrica. Yo creo que en esos casos la experiencia juega un rol muy importante, conocimiento de las situaciones. Y a veces se debe preferir la paciencia estratégica ante la aventura épica. Estas palabras de Vázquez en la Universidad de Saramanca fueron interpretadas como una metáfora de las elecciones nacionales que se celebrarán en octubre. Varias figuras del Partido Nacional salieron al cruce. El presidente del directorio, Luis Alberto Heber, escribió en su cuenta de Twitter, supongo que con la descalificación que ha realizado Vázquez a la edad, para ser coherente llevará como vice a Lucia Topolansky y no a Sendik. Otro que respondió fue el intendente de Florida, Carlos Enciso. Cuando se nos dice que una sub-20 no puede ganar en un mundial, nosotros decimos que tampoco ningún cuadro senior puede ganar ningún mundial. Y si es en esos términos, me parece que, bueno, que desde el punto de vista político, creo que lo que hay que confrontar son las propuestas y no entrar en diferencias solamente con respecto a temas de experiencias o inexperiencias. Gracias por ver el video.